Gritos de revolución y en una zampa delche apunté tu nombre y dirección Y viste las alturas, el cristín y en tu falda, ay, amana El eco de tus calles, el café de cada tarde, ay, amana Hoy me muero por volver Fresa y chocolate para una tarde de domingo, canciones de la trova acompañadas de un mojito De 23 y 12, caminando el malecón, me contabas tus historias y yo te hablaba de un amor Con un beso cubano, aquellas claves que compré y tú, a botella entre la Habana y San José La vuelta a casa, sin guitarra y congelar, pronto te escribiremos, no te olvides de llamar Y viste las alturas, el cristín y en tu falda, ay, amana El eco de tus calles, el café de cada tarde, ay, amana Y viste las alturas, el cristín y en tu falda, ay, amana El eco de tus calles, el café de cada tarde, ay, amana Hoy me muero por volver Vámonos con un poquito de sabor a esa jornita Muy bien Dice Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy a bailar Porque me puse de morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Con la cintura del paletón Ven cargando en el maletón Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy a bailar Porque me puse de morir Que tú me quieres dejar